Nox anuncia nuevo disco. La banda Nox da luz verde a su nuevo álbum For This Effort y su fecha de lanzamiento está prevista para el 7 de octubre. Para mover los hilos de esta nueva entrega, han lanzado Six Years of Dub, su más reciente canción. En dos años estuvo muy movido al parecer el grupo. Vuelve con más material nuevo, además del DVD Nox Backstage Passport 2, lanzado el año pasado, y del libro La Hepatitis Bañera y otras historias por su traducción al español, que fue publicado en abril del año pasado. Si te gustó esta noticia, compártelo con tus círculos y no olvides de suscribirte a nuestro canal para ver mucho más.